Buenos días con todos. El día de hoy vamos a escuchar la ponencia del ingeniero Víctor Gizana, Stanley Campos. El tema es evaluación del potencial solar térmico para la obtención de agua caliente sanitaria, ACS, en el distrito de Piura. Adelante. Señor miembro del jurado, buenos días. Público presente, buenos días. Recibamos un saludo desde Piura. Ahora, el tema, como ya lo dijo la ingeniera miembro del jurado, es evaluación del potencial solar térmico para la obtención de agua caliente sanitaria en el distrito de Piura. La presentación y en este contenido son siete puntos. Introducción, problemas, justificación, objetivos, metodologías, resultados y conclusiones. Como introducción, tenemos un comentario breve sobre la matriz energética en el Perú, que predomina principalmente el uso de combustibles de origen fósil, petróleo, gas. Y ya viene una gradual, aunque mínima todavía, participación de las energías renovables. El sistema energético que tiene el Perú se caracteriza, además del predominio de los combustibles de origen fósil, está la alta dependencia del exterior y también los problemas socioeconómicos y medioambientales que genera este predominio, ¿no? Por otro lado, tenemos el cambio climático que se viene manifestando en diferentes partes del mundo con una serie de eventos. En el norte, principalmente, lluvias, lo que genera inundaciones, y por otro lado, también una variación en las temperaturas. En estaciones de invierno, temperaturas más bajas de lo habitual, como por ejemplo la registrada en junio del año 2022, en la que se tuvo un valor de 14.8 grados. Las lluvias, como ustedes ven, son dos imágenes del evento de febrero-marzo de este año. Y por otro lado, es necesario comentar los aspectos socioeconómicos de esta zona en la parte norte del Perú. Por otro lado, tenemos unos sectores socioeconómicos con escasos recursos y a cinco minutos, por ejemplo, viviendas de otro sector socioeconómico con altos recursos. Entonces, las diferencias son evidentes, pero también esas diferencias nos ponen en el tapete que hay un sector de la población que sí está preparada para reaccionar a estos efectos y consecuencias del cambio climático, pero la gran mayoría no lo está. En el aspecto del frío, en esta zona norte, tanto a nivel urbano como a nivel rural, tenemos, por ejemplo, en los recintos cerrados, frío, que afecta principalmente a las personas de la tercera edad. Y también tenemos la disminución de la temperatura que afecta, por ejemplo, al agua, al fluido. Lo cual también, eso conlleva, pues, a una serie de consecuencias, como ya veremos más adelante. Ante esta necesidad de elevar la temperatura, en el caso del agua, elevar la temperatura para poderla utilizar de manera confortable, las personas están optando por el uso de termas eléctricas, de termas a gas, y aprovechando el recurso solar que tiene esta zona norte, termas solares a tubos de vacío. Si bien es cierto, esto soluciona el problema que es elevar la temperatura, pero también trae unas consecuencias consigo. Por un lado, el aspecto económico, que son caras, son de alto costo, y también su funcionamiento requiere, pues, un combustible, ¿no? Y por otro lado, también, que son poco amigables con el ambiente. En cambio, la terma solar, el inconveniente que tiene es, si bien es cierto, aprovecha el recurso solar, pero son caras, aunque estas termas son de alto rendimiento. Por otro lado, aquí aparece un problema que es, consideramos nosotros, grave, es profundo, que la gran población del norte del Perú tiene limitado el acceso a este tipo de servicios, principalmente por el alto costo. Entonces, ante este problema, ¿ok?, se establece la justificación del por qué las personas tienen que acceder a los servicios de agua caliente. En primer lugar, porque mejora las condiciones y la calidad de vida y confort. En segundo lugar, por la sanidad y la higiene. Es decir, el contar con agua caliente, nos va a generar que las personas, principalmente la niñez, estén libres de consumir agua con partículas, agua con bacterias. Por otro lado, se justifica el aprovechamiento del alto recurso solar que hay en la zona norte, y lo que se busca también son soluciones que sean económicamente viables. Es decir, que sean de bajo costo. De esta manera vamos a tener mayor acceso de la población. Los objetivos que se plantean en esta investigación son los siguientes. Como objetivo general se tiene estimar la demanda de energía solar para obtención de agua caliente sanitaria en el distrito de Piura. Y como objetivos específicos son cuatro fundamentalmente. Determinar la necesidad de agua caliente, determinar la disponibilidad de energía solar, calcular el número de captadores solares planos necesarios, y estimar el área de captación y el potencial solar. La propuesta que se tiene es el uso de colectores de placa plana. A diferencia de los tubos de vacío, estos captadores tienen menor eficiencia, pero a su vez tienen menor costo. Como universidad, en el departamento de energía que tenemos en la Universidad de Piura, en los últimos años se viene fortaleciendo el área de energías renovables. Este trabajo lo que hace es evaluar el potencial cara a unas medidas políticas que se deben adoptar, pero también es el resultado de una serie de investigaciones. Como por ejemplo, se hizo una evaluación entre colectores de placa plana y colectores de tubos de vacío, funcionando tanto en Piura como en la ciudad de Chiclayo, que tienen diferentes características climatológicas. Y los resultados apuestan a que en ambas ciudades se debería utilizar el colector de placa plana, principalmente por aspectos económicos. Claro, tiene menor rendimiento, pero los valores de radiación solar permiten, de alguna manera, contrarrestar esas ventajas de rendimiento. Entonces, lo que se propone es el uso de este tipo de sistemas de agua caliente, que pueden constar de dos partes. Una parte que consta en un primario, donde tiene el agua circulando, y otra parte de un secundario donde se cuentan con acumuladores, intercambiadores de calor, y subsistemas auxiliares. ¿En qué consiste la metodología? La metodología consiste en evaluar la necesidad energética. Como veremos más adelante, esta dependerá del tipo de usuarios. Por otro lado, evaluar la energía solar disponible. Es una metodología anualizada, que lo que va a permitir es superponer las áreas, para determinar en qué meses del año el recurso solar satisface el 100% de la demanda, o en qué meses del año se va a necesitar un sistema de energía auxiliar. De esta manera, se va a determinar el ahorro energético esperado, y con ello, el ahorro económico también. Para la necesidad energética, se evalúa, en primer lugar, cuánta masa de agua es la que se va a calentar, y también, cuál es ese delta de temperatura. El delta de temperatura viene dado por la diferencia entre una temperatura de referencia y una temperatura inicial. Esa temperatura inicial, normalmente es dos grados menos que el valor de la temperatura del agua de la red. Y la temperatura dos, que es la temperatura de referencia, se establece según las condiciones de confort, o las condiciones de salud a las que queremos garantizar, o las condiciones de higiene. En nuestra investigación hemos proyectado 60 grados. ¿Por qué 60 grados? Porque a 60 grados se garantiza la muerte de cualquier bacteria que pueda aparecer en la acumulación de agua. Este requerimiento energético se basa primero en determinar la cantidad de agua. La cantidad de agua viene definida por unos usuarios, usuarios potenciales, por la cantidad de agua diaria de esos usuarios potenciales, el número de días y el porcentaje de ocupación. Con estos datos, se determina la cantidad de agua, y con los datos de temperatura de referencia, temperatura de red, y el calor específico, se calcula la necesidad energética total. ¿Cómo hemos definido nosotros los usuarios? Bueno, se hizo una evaluación de todos los usuarios potenciales que requieren agua de caliente en Piura, y coincidentemente, son los que están definidos en el Reglamento Nacional de la Construcción. En ese reglamento, se establece la unidad de consumo. ¿Qué es una unidad de consumo? Es un elemento de medida utilizado para calcular la demanda de agua caliente. Las unidades pueden ser según el consumo de persona, o según el consumo, dependiendo del establecimiento, de los metros cuadrados. Es decir, un criterio por área. Como pueden ver en la diapositiva, el consumo de estas unidades va a depender, pues, del rubro, va a depender del potencial usuario. Por ejemplo, en el sector vivienda, se establece un consumo de 30 litros por persona. Hemos definido y hemos agrupado todos los servicios médicos como unidades prestadoras de servicio. Y aquí sí es variado. Es decir, la asignación del consumo de agua puede ser por camas, por consultorios, por unidades dentales. Otros usuarios potenciales es el sector de servicios. Por ejemplo, hoteles, colegios, universidades, gimnasios, lavanderías, restaurantes. Y por otro lado, están las piscinas. Cada uno de estos usuarios tienen definido, pues, la cantidad de agua diaria a consumir. Entonces, para poder determinar la demanda energética, lo que hemos hecho es un análisis estadístico en gabinete y también de manera experimental. Es decir, se ha ido a entrevistar, se han hecho inspecciones, se han verificado los locales y se han determinado una proyección con unos limitantes que son normales en este tipo de investigación. Por ejemplo, para las viviendas, se proyecta que para el año 2030, como año de referencia, se va a tener en Piura 210.000 personas aproximadamente. La base de estos datos fue el INEI. Para los servicios médicos, se tienen las siguientes limitaciones. Que la información, normalmente, que se tiene en la web, es inexacta. Que hay diferentes criterios para clasificar estos establecimientos y también se tiene una falta de información para la proyección. Aquí es importante resaltar que cuando se hacen entrevistas, normalmente, las personas son muy celosas en dar la información. Esto también limita las proyecciones hacia el año 2030. Luego tenemos la unidad de consumo, por ejemplo, los hoteles. Para el año 2030, se hace una proyección de aproximadamente 5.000 habitaciones. Aquí es importante resaltar el crecimiento del sector hotelero que ha tenido Piura. En los últimos años, el crecimiento de los sectores, por ejemplo, el agroindustrial, el sector turismo, el sector gastronómico, ha hecho que se incremente el número de edificaciones destinadas a este rubro de hotelería. Por otro lado, tenemos los colegios, tenemos universidades y tenemos también gimnasios y lavanderías. Todos ellos con una serie de limitaciones para poder encontrar con exactitud la información actual y poderla proyectar hasta el año 2030. Bien. Con estos datos hemos procedido al cálculo de la demanda energética. Primeramente, hemos calculado el consumo de agua para todos los sectores. En este caso, nosotros, como son varios los sectores y para no requerir tantas diapositivas, nos hemos centrado en la hotelería. ¿No? Entonces, ¿en qué consiste la metodología? La metodología consiste en evaluar mensualmente, ¿de acuerdo? El consumo de agua referido a los metros cúbicos y estableciendo el salto térmico vamos a definir las necesidades energéticas por unos factores de conversión es necesario encontrar la necesidad energética mensual en megayoules. De esta manera, el método lo que busca es anualizar, es decir, con el consumo mensual totalizamos, sumamos el consumo de los 12 meses. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir a nosotros para compararlo con la disponibilidad anual del recurso solar. En esta diapositiva también estamos presentando los valores de radiación solar evaluados en la estación de radar de la Universidad de Piura. Como pueden ver, la energía disponible que se tiene en el Perú, principalmente la energía solar, expresa su mayor potencial en todo el litoral. Los valores puntuales, los mayores valores puntuales se tienen al sur del Perú, específicamente en Arequipa, donde el uso de termas solares está ampliamente masificado. Se tiene también Puno, en general en el sur del Perú. En el norte del Perú también se tienen altos valores de radiación, el promedio es 5,6 kilowatt hora por metro cuadrado. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tiene Piura? La ventaja competitiva que tiene Piura es los valores prácticamente continuos a lo largo del año. Y en épocas de frío, el salto térmico es menor con mayor disponibilidad energética, lo que lo hace referente a otras ciudades del país más ventajoso. Es decir, tengo mayor energía disponible y menor requerimiento térmico. Lo que presta pues la posibilidad del uso de colectores de bajo rendimiento para satisfacer esas necesidades. Como les decía, ese es el comportamiento de los valores de radiación solar. Son valores prácticamente continuos a lo largo del año. ¿Y en qué consiste evaluar la disponibilidad del recurso solar? Tenemos el valor de H que son los valores que se toman del radar de las estaciones que hay en la Universidad de Piura son valores al mediodía solar horizontal. Es decir, los rayos solares caen perpendicularmente en un captador plano. Pero a esos valores hay que afectarle por una serie de factores, principalmente unos factores atmosféricos, por ejemplo, el factor F1. ¿Esos factores atmosféricos de qué van a depender? Van a depender de cómo está la atmósfera, si es una atmósfera libre, si es una atmósfera contaminada, si es que es una atmósfera que está con material particulado. Por ejemplo, la zona rural de Piura tiene bastante atmósfera limpia, entonces esos factores de H tendrían que ser multiplicados por un factor mayor que 1. pero en Piura ciudad, en Piura urbana, la atmósfera está contaminada principalmente por las labores industriales o agroindustriales, con lo cual el factor 1 será menor a la unidad, es decir, la disponibilidad del recurso solar respecto a los valores medidos disminuye. Otro factor que hay que considerar es el referido a la disponibilidad solar, es decir, desde que aparece el sol hasta que se oculta, hay un rango de horas que no necesariamente son útiles, pero aproximadamente desde las 9, 10 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde, la radiación solar sí puede ser utilizada para fines térmicos. Otro de los factores también que se utilizan es el factor K, que depende de la inclinación y depende también del valor de la latitud. Por otro lado, tenemos lo referido a los aspectos constructivos y a los aspectos geométricos del colector solar. Estos aspectos constructivos, geométricos, los factores climatológicos, influyen directamente en el valor del rendimiento y también este valor de energía disponible H, que es una energía teórica, se ven afectados por cómo es la instalación, es decir, desde que inciden los rayos solares al captador solar hasta que se da el proceso de transferencia energética y ganancia de calor del fluido hasta su uso final, hay una serie de pérdidas térmicas, pérdidas por calor. Con todo esto, se tiene la energía neta disponible, que la hemos logrado esquematizar en esta figura. Para esta figura, estamos considerando ya un modelo de captador que también es resultado de unas investigaciones realizadas. Este rendimiento sigue una curva cuadrática, pero en el tiempo de uso, ese comportamiento es lineal. Con todo esto, la metodología, esa metodología que era igualación de áreas para un proceso anual, lo que busca es igualar la disponibilidad energética con la necesidad energética para el calentamiento de agua. Y con ello se determina el área de captación. Es decir, el área de captación me va a permitir también evaluar el número de captadores solares. Con el número de captadores solares, el área de captación, la disponibilidad energética y el requerimiento energético ya se puede definir el porcentaje de aporte solar. Es decir, en algunos meses, la energía solar será igual o mayor al requerimiento energético. Pero en otros meses, la energía solar no va a satisfacer ese requerimiento energético. Ese déficit energético se va a tener que satisfacer con alguna energía auxiliar, por ejemplo, gas. Esta diapositiva es fundamental porque nos permite entender y comprender que a veces los criterios de utilizar el mes crítico pueden hacer que tengamos diseños sobredimensionados. La superficie de captación se encuentra cuando totalizamos el requerimiento energético que lo podemos obtener aquí de estos totales con el total que habíamos sumado en esta diapositiva. Y los resultados a los que llegamos es que el sector vivienda es el que seguirá requiriendo mayor cantidad de colectores solares. Sin embargo, el sector hotelero es que en porcentaje es el que hacia el 2030 experimentará un mayor crecimiento. Respecto a la área de captación, hacia el 2030 se proyectan aproximadamente 80.000 metros cuadrados de captación con un potencial aproximado de 112.000 kilowatts y un aporte solar del 92%. Es decir, que si se quisieran establecer políticas gubernamentales a escala local, regional o nacional, tenemos a la energía solar térmica como una buena alternativa en esta famosa transición o búsqueda de la transición energética. y convertir esta zona norte del Perú en un clúster de desarrollo como lo viene representando Arequipa. En esta diapositiva podemos ver las proyecciones y la importancia que tiene el recurso solar en color amarillo y en color azul tenemos la energía auxiliar que debería ser suministrada por algún combustible complementario. Por ejemplo, en el caso del rendimiento del captador solar, los valores fluctúan del 57% al 46%. Se hicieron evaluaciones también con captador de tubos del vacío y la diferencia es aproximadamente entre un 3 a 4% menor. Es decir, por esas cifras de rendimiento económicamente el captador de placa plana es más conveniente. Como se puede ver, las ventajas competitivas en los diferentes sectores hacen que la energía solar y los captadores de placa plana sea una gran alternativa para el desarrollo no solo energético sino también de otros sectores. un sector que está creciendo también gradualmente y de manera considerable es el deportivo principalmente el de las piscinas. La evaluación que se hace es que utilizando una manta térmica se puede prescindir del uso de captadores solares debido a que con los valores de radiación que se tiene en esta zona norte del Perú se logra satisfacer los requerimientos energéticos debido a estas pérdidas que se tendrían tanto por conversión radiación y conducción es decir para las piscinas no habría necesidad de implementar sistemas con conectores solares. Si bien es cierto las conclusiones son diversas porque es un estudio bastante detallado y extenso las principales son las siguientes que la metodología es replicable para estimar y proyectar el aprovechamiento de la energía solar térmica en otras ciudades tanto de Piura como del norte del Perú y también en otros sectores de bienes y servicios ya sea en el ámbito urbano y en el ámbito rural. La importancia del ámbito rural es que la energía solar térmica ofrece una alternativa por ejemplo para superar los problemas del friaje principalmente en zonas medioandinas y altoandinas. El sector vivienda representa la mayor demanda energética también es una alternativa para desarrollar proyectos integrales por ejemplo con arquitectura sostenible que también es otro rubro que se debería aprovechar fomentar y fortalecer cara a esta famosa transición energética. Existe la necesidad de realizar una serie de investigaciones sobre materiales aislantes para captadores planos. ¿Con qué fin? En primer lugar para mejorar la eficiencia energética en segundo lugar para disminuir los costos en tercer lugar para desarrollar materiales aislantes propios de la región por ejemplo se tienen se podría tener aislantes en base a arcia en base a bagazo de caña de azúcar que es un producto que se tiene debido a los biocombustibles que se utilizan en el norte del Perú el sector comida restaurantes también es otro sector interesante por su crecimiento que debería investigar la implementación de esta tecnología dado que su uso directo en el negocio puede reducir tanto el costo de gas de cocina como el tiempo requerido para el lavado de utensilios este sector se proyecta como el de mayor crecimiento para el año 2030 con un aumento estimado del 42% sin embargo también hay otros sectores de gran importancia como por ejemplo el sector salud en Piura hay un hospital cuyo requerimiento de agua caliente se satisface por medio de diésel hay unas carneras entonces el impacto sería bastante positivo en el uso de este sector es necesario también resaltar que esta metodología ha utilizado una serie de factores que lamentablemente aquí en Perú no se utilizan porque no se tienen entonces hay una posibilidad de investigar y de desarrollar aspectos para poder fortalecer el sector de la energía solar en el Perú por otro lado el desarrollo de la energía solar térmica en Piura además de fortalecer el sector energético del Perú representa una gran oportunidad para el crecimiento de otros sectores principalmente el sector manufactura el sector metal mecánico y el sector agroindustrial muchas gracias 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 Gracias. ¿Tiene una placa plana? Es variable. Puede ir... En captación solar, ¿no? En captación solar. El colector. El colector. Puede ir de un 45, 47 por ciento hasta 53 por ciento. ¿Puede más? Sí. Mucho más que las otras placas solares de captación. Por supuesto. Las otras están en 20, 23 por ciento. Claro. Lo que sucede es que el rendimiento de un captador no solo es función... En la placa plana. Sí, en la placa plana. No solo es función del material o la geometría. También hay otros factores como es, por ejemplo, la temperatura ambiente. Como es, por ejemplo, las horas de sol. Es decir, son factores constructivos. Son factores geométricos. Son factores de materiales. Pero por otro lado están los factores climatológicos. Si este mismo captador lo llevamos, por ejemplo, a Chiclayo. O lo llevamos, por ejemplo, a Trujillo. El rendimiento disminuye. En la aplicación de este captador, ¿los estudios que se han realizado se han hecho para algo específico, para poder sacar resultados? Sí. Para agua caliente. Específicamente... ¿Cómo se refería a la demanda, no? ¿No ha referido a un hospital o un colegio? ¿O cómo se ha hecho... Ah, ya. No. No. Se han hecho evaluaciones comerciales, ¿no? No hay todavía en Piura aplicaciones concretas. Las tienen, por ejemplo... Las tienen, por ejemplo, este tipo de termas, ¿no? Las tienen, por ejemplo, las casas en que sí tienen mayor poder adquisitivo. Pero no hay unas aplicaciones concretas todavía. Es por ello que en los tres últimos años se vienen desarrollando una serie de investigaciones, ¿no? Para ver en qué sectores se aplica la energía solar, pero con aplicaciones térmicas. Con aplicaciones fotovoltaicas hay bastante. Con aplicaciones térmicas se ha trabajado, por ejemplo, con aire para secar este madera. Y ha disminuido el tiempo de secado. Para deshidratar, por ejemplo, cacao. De hecho, en Piura, la zona norte, este año y el año pasado, tuvo un premio al mejor cacao del mundo. Al cacao de mejor calidad. Entonces, para poder asegurar esa calidad, para disminuir el tiempo de secado, y también las prácticas de secado, vamos a llamarle convencional, que es un secado directo, se han hecho unos secadores, unas cámaras de secado, utilizando también captadores. Pero más de eso, no hay. Es por ello que este estudio tiene la importancia de mostrar al Perú, demostrar a las autoridades gubernamentales que son las que implementan dentro de la política energética las medidas de ahorro y eficiencia, una alternativa bastante interesante para los siguientes años. ¿Para qué usan el agua caliente normalmente? Muy bien. El agua caliente se usa en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector médico, en los hospitales, en las clínicas, para el lavado de ropa, para desinfección, para el lavado de los utensilios, para el lavado de todo lo que es platos, todo lo que es vasos para poder servicios médicos, en la hotelería, para el uso de baño, uso higiénico, para mejorar el confort. Principalmente en el gimnasio para climatizar el agua, para temperarla. Principalmente esos son los usos ahora. Pero cada vez, como se ha visto en una de las diapositivas, en época... Claro, este año ha sido anómalo. En este año no se ha sentido frío en Piura. Los valores de temperatura están 3, 4 grados, la temperatura superficial del mar, por encima de lo normal. Entonces, la sensación térmica no es de frío, es de calor a lo largo del año. Pero hasta el año pasado sí se ha notado, pues, considerablemente. O sea, en épocas de frío, antes podían llegar a temperaturas de 20 grados. Y la gente andaba, pues, en ropa ligera. Con 14 grados ya se siente, ¿no? Entonces, la ducha, la climatización de los recintos, de los ambientes... Entonces, ese es el uso concreto. De que hay un uso potencial totalmente. Para climatización, principalmente, ¿verdad? Ay, no, sí. Una... Eso... Bueno, una pregunta también que se me vino a la mente... O sea, en la evaluación del potencial, obviamente, del 2023 al 2030, hay un crecimiento, ¿no? En base al INEI, ¿no? Sí. Para las personas, sí. Para la población. Sí. Exacto. Pero, ¿cuántos de ellos, por ejemplo, tienen el recurso básico, ¿no? Que es el agua? Porque, así como que la población crece, hay un crecimiento, ¿no? Con todos, y obviamente Piura, y con todos los desastres que se han ido en estos últimos años, el recurso del agua no es... O sea, habría que implementar... O sea, ese potencial, obviamente, ¿cuántos de ellos podrían llegar? Sí. Miren, lo que se... La pregunta es interesante, ¿no? Porque, definitivamente, no solo se necesita evaluar el potencial, sino es importante sobre dónde va a actuar ese potencial. Sí. Entonces, aquí, el tema de la exposición es sobre el distrito de Piura. Es decir, políticamente Piura, como departamento, tiene sus provincias. Está dividido en provincias. Una de esas provincias es Piura, que también tiene sus distritos. Y uno de esos distritos es el distrito de Piura. Es decir, solamente nos hemos concentrado a nivel urbano, donde todos los pobladores sí tienen acceso al servicio de agua, ¿no? Sí. Algunos sí tienen la limitación del alcantarillado, ¿no? Pero aquí, en su mayoría, todos tienen el servicio de agua. Una última pregunta. Miren, comprometiendo usted de lo que decía la ingeniera, en ese potencial, deberíamos también un poco, digamos, censar los espacios que puedan tener las viviendas, o los ciudades, los sectores. Hemos visto soluciones a nivel de muchas provincias donde estas enfermas están como que apiladas o, a lo mejor, perdiendo eficiencia de acuerdo a su dimensionamiento e indicación, ¿no? Sí. Entonces, esa es una primera pregunta. La otra es, este tipo de termas solares las importamos completamente. No hay una posibilidad de desarrollo nacional, digamos, de este equipamiento con tecnología peruana. Porque yo recuerdo hace muchos años que la Universidad de Ingeniería empezó a hacer prototipos, pero tal vez muy rústicos, ¿no? Esto ya tiene un sistema de vacío que los hace mucho más eficientes. Y el siguiente tema es, en esos dobles circuitos que tiene el circuito cerrado, el circuito este del acumulador. ¿Ese circuito cerrado podría operar con otro fluido? O sea, que no sea agua y tal vez sea un fluido que tenga un calor específico más potente, ¿no? Esas tres. Bien. Esas tres preguntas. Muy bien. Respecto al área de captación, normalmente cuando tenemos casas, ¿no? Tenemos casas, se tiene un estimado de cuatro metros cuadrados de requerimiento. O sea, cuatro metros cuadrados en techo se dispone, ¿no? Es interesante la pregunta porque, como mencioné en una de las conclusiones, se puede integrar aquí la arquitectura sostenible. Entonces, normalmente Piura tiene techos planos. Al tener techos inclinados, se tiene ahí también una opción, no solo para el uso térmico, sino también para el uso fotovoltaico. Pero lo que falta son medidas políticas para implementar. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a hospitales que tienen grandes áreas en las azoteas, en los techos, tienen grandes áreas disponibles. La ventaja de estos estudios es que, principalmente en ciudades con altos valores de radiación, se puede optimizar el área de captación. ¿Cuál es el problema del área? Es que cuando se compran o se adquieren captadores comerciales, estos ya vienen fabricados en serie. Entonces, es un área comercial que normalmente no se puede disminuir. En cambio, acá con esta metodología, el área es optimizada. Entonces, ¿por qué Piura? ¿Por qué se está poniendo bastante atención en Piura? Por la posibilidad y el potencial que tiene para aprovechar la energía solar. Entonces, en área no va a haber mayor inconveniente. Es más bien una posibilidad para fortalecer la arquitectura sostenible incorporando el uso de energías renovables. Eso es respecto al área. Número uno. La segunda pregunta fue referida al... A la posibilidad de poder producir. De poder producir. Muy bien. En las conclusiones también se indica que esta es una posibilidad para innovar con productos locales. O sea, se dispone de vidrio, se dispone de material local principalmente para el aislante. Hay otras posibilidades que podrían disminuir el costo. Por ejemplo, arquear un poco o alavear un poco la superficie de captación. ¿No? Claro. Pero eso igual incrementa el área. Yo creo que con este estudio que se ha evaluado el rendimiento del captador de placa plana, se está optimizando la geometría. Y la otra pregunta que hacía referencia a la... A los circuitos. A los circuitos. Muy bien. En el primario... Si me permite, por favor. Bien. En el primario, normalmente circula agua. Que al ser circuito cerrado, se tiene un fluido que para estas instalaciones lo tenemos disponible en la tubería de red. Es agua. Bien. Utilizar otro fluido implica encarecer el funcionamiento. Y también fortalecer las actividades de operación y mantenimiento. Por ejemplo, ¿qué se hace en ciudades donde el recurso solar es el que es, pero las condiciones climatológicas son un poco más exigentes? Por ejemplo, se tienen temperaturas bajo cero. Entonces, ahí se utilizan glicoles. Que en lugar de tener el... En lugar de prestar la atención al calor específico, prestamos atención al punto de congelación. Si en esas ciudades, por ejemplo, utilizamos agua, podríamos tener los inconvenientes de solidificación. Y eso genera esfuerzos mecánicos. O, debido a la presión, que podría causar inconvenientes en el mantenimiento. Roturas por ahí. Pero como estamos en Piura, donde las temperaturas no me exigirían esas prestaciones, podríamos usar agua porque lo tenemos a la mano. Y son económicas también. Una última pregunta. En el precio, o sea, estos colectores, ¿cuál es su precio? Muy bien. Por ejemplo, esas termas a tubos podrían costar... Estas termas a tubos que se ven ahí, su precio rondan aproximadamente entre 5.000 a 7.000 soles. ¿No? ¿No? Y las termas, este... De placa plana, es decir, en base a este tipo de colectores, podría estar aproximadamente entre 2.500 a 4.000 soles. ¿De acuerdo? Pero claro, son termas comerciales. Lo que busca esta investigación es fortalecer primero el sector y luego también dejar abierta la posibilidad para innovar y reducir también los costos. Se vienen haciendo, por ejemplo, estudios para climatización de viviendas en zonas andinas, altoandinas, medioandinas, por medio de suelo radiante. ¿No? Y ya no tener, pues, estas medidas que se basan en donativos, donativos de ropa, de frazadas. No. Es climatizar. Para climatizar por suelo radiante se necesita también tener una fuente de calor, que en este caso podría ser el sol. Pero además el sistema, entonces, lo que hemos buscado en otra investigación para una zona medioandina de Cajamarca es climatización por suelo radiante utilizando energía solar, tomando como base el colector de placa plana. Entonces, es una investigación con bastante impacto social, medioambiental, económico, sobre todo, ¿no? Y principalmente, pues, este, que busque el aprovechamiento de la energía renovable. En caso que se acepte la factibilidad de la viabilidad de este proyecto, ¿cómo arrancaría usted la implementación? O sea, ¿en qué sectores apuntaría primero para que su proyecto pueda ser difundido, pues, a nivel nacional? Sí. Sí. Esa pregunta es bastante interesante porque cuando queremos desarrollar proyectos de energías renovables, no solo basta el recurso, es decir, no basta tener cantidad y calidad, sino también lo que necesitamos es superar una serie de barreras. Entonces, justamente, este proyecto es una propuesta para que, como ya dije antes, las autoridades locales, regionales, gubernamentales, empiecen a tomar medidas. Pero para ello hay que superar una serie de barreras. Primero, barreras culturales. Por ejemplo, cuando hemos hecho la investigación, hay algunos sectores que sí facilitan la información, otros que son más celosos. Otra de las barreras son, por ejemplo, que no disponemos de muchos parámetros climatológicos. Hay que investigar esos parámetros climatológicos. Hemos trabajado con una base de datos de España, de una ciudad de España que tiene valores similares a los de Piura, ¿no? En comportamientos climatológicos. Otra de las barreras, además de las culturales, están los materiales. Están también las barreras económicas. Como hemos dicho, una terma de 7.000, 5.000, 6.000 son bastante inaccesibles para la mayor parte de la población. Pero lo que buscamos es disminuir los costos. Entonces, ahí, pues, es una magnífica oportunidad para que el gobierno, la empresa privada y la academia articulen energías y puedan sacar esto adelante, ¿no? Pero hay una serie de barreras que hay que evaluar, que hay que superar. Pero bueno, pues, de esto trata esta investigación también, ¿no? Este es un aporte. Este es uno de... Estoy seguro que es el primer proyecto de esta naturaleza que se desarrolla, al menos, en el norte del Perú. ¿No? Para evaluar este tipo de aplicaciones. Ingeniero, entendemos que ha hecho un análisis comparándolo con otras alternativas. Sí. Sí. No, no, eso es lo mismo. Sí. Bueno, mi pregunta no va en función a lo último que usted ha dicho, que hay que articular la academia. Y cuando vemos la academia, a veces, siempre la dejamos al final. Y la razón de este economía, por ejemplo, es esto, lo que estás haciendo. De modo que tú, estás en el tira, probablemente has estado vinculado con las universidades. ¿Te gustaría vincularte, por ejemplo, con la Universidad del Centro, a la que yo, 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 un poco este tipo de cosas? Por supuesto. Por supuesto. Ese es, este... Recordemos que uno de los propósitos de las universidades es el beneficio social. Solas se avanza. En sociedad, agrupadas, se avanzará más rápido y mejor todavía, ¿no? Entonces, hay proyectos, por ejemplo, del CONCITEC, que vienen siendo financiados. De hecho, en la universidad, por ejemplo, uno de los investigadores ha desarrollado una cámara de secado para el cacao, que era lo que les comentaba, ¿no? Con magníficos resultados, ¿no? Son cámaras de deshidratado. Esto es muy importante, por ejemplo, en Europa, en España, la participación de la universidad en grupos asociados es... Es bastante fuerte, ¿no? Sí, el temor que cambió ahora. Por supuesto, claro que sí. Bueno, mi agradecimiento, ¿no? Y felicitaciones a todos los ingenieros que han ayudado. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes. Muy buen trabajo. Muchas gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí.